Guadalajara, Guadalajara, huele a esta pura tierra amordada y la gente se encuentra en el barrio de Guadalajara ¡Bravo! ¡Bravo hermano! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué tinta ya está! Sí, es mucho mejor que ir de L.A. a Guadalajara porque es más fácil porque solo venir aquí no hace mucho tiempo a lot of time a lot of you know customers some operations inside the airport so I feel wonderful, I'm very excited we've been looking for this for a long, 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 long time so finally a dream came true we don't have to go through the nightmare going to Los Angeles to touch the place now it's so wonderful it was me behind the backyard thank you to Kern County and City of Bakersfield and Mexicana that it came true you and all you are on CC por Antarctica Films Argentina